Tus almuerzos, raciones, comidas y cenas, estas fiestas de San Juan, en Bar Restaurante Don Quijote. En el mejor ambiente, con los menús más variados y de mayor calidad. Menú Viernes de Toros por sólo 30 euros. Menú Domingo de Calderas 35 euros. ¡Consúltanos! En San Juan, yo me voy al Don Quijote. Clínica Dental y Maxilofacial Aichiver Yagüe Cortázar. Odontología Multidisciplinar. Líder de opinión del Centro de Investigación BTI. Tratamientos maxilofaciales con el Dr. César Colmenero, de Rubén Internacional. Secuelas de traumatismos faciales, labios leporinos, oncología y detención precoz de cáncer de cabeza y cuello. Estiramientos faciales, cirugía facial avanzada, rinoplastias. Clínica Dental Aichiver Yagüe Cortázar. Un gran equipo de profesionales expertos en tu salud. Constructo. Todo tipo de materiales de construcción. Constructo. Gran exposición de cerámica. Constructo. Taller propio para la fabricación de ferralla. Constructo. La experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. ¡Visítanos! En el corazón de Soria, junto a la iglesia de Santo Domingo, podrás disfrutar de los mejores platos de nuestra gastronomía. Asados, setas y hongos, legumbres y los mejores productos del mar. Restaurante Santo Domingo II. La experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Presidente de Diputación, Luis Rey, buenos días. Buenos días. Qué gran día este domingo de Calderas. Sí, hombre, es un día luminoso como siempre, con mucho calor como casi todos los domingos. Y es el día especial o el día más especial para las cuadrillas, el día que se ponen de gala, el día del desfile, el día que presentan las calderas, por cierto, muy bonitas todas, algunas de ellas muy originales. Y la verdad es que es un día muy entrañable, muy bonito. De gala también tiene que estar la corporación. De gala también está la corporación, ya llevo unos cuantos años recibiendo o viendo pasar las cuadrillas en la soledad. Y ya se ha convertido también casi en un uso y costumbre en los últimos años estar en la zona de la soledad viendo pasar. Y la verdad es que el colorido de las cuadrillas y de las peñas y la manera de disfrutar las fiestas que tienen los chavales, sobre todo muchos niños, muchísimos niños en la feria, yo creo que nos garantiza la continuidad y el éxito de las ferias. Bueno, hemos empezado por la Cruz y San Pedro, ya hemos hecho la primera prueba, ¿qué tal? Bien, 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 un poco caliente, un poco caliente la gamba, pero claro, es lógico, al final llevan un rato aquí, aquí puestos, les ha tocado un poquito de sol en la mesa. Pero bueno, yo creo que lo importante no es lo que degustamos, sino que disfruten las cuadrillas y que tengan un magnífico día todos ellos y todas ellas y las peñas también. Ya por último, de todas las calderas que ya hemos visto, ¿ha sorprendido alguna en especial? Bueno, me ha sorprendido el tastarro de una de las, de la cuadrilla de San Miguel, el tastarro de la cuadrilla y alguna más, bueno, muy bonitas todas, pero a lo mejor la más llamativa, por distinta la de San Miguel. Presidente, muchas gracias y a continuar con la fiesta. Y que os dejen disfrutar un poco también de las fiestas. Gracias. Un placer. Alcalde de Soria, Carlos Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué calor, ¿eh? Pues la verdad que un poquito cocido, ¿no? Pues a qué no vamos a negar, ¿no? Pero bueno, se aguanta bien, no es lo que se le pide al domingo Calderas, ¿no? Que haga un día de calor y que la gente pueda disfrutar de las calderas. Y es que le vemos al alcalde tan tapado y decimos, madre mía, pasará frío. Esto es como una, es como, es como isotermo, ¿sabes? Aquí te metes la caja y, bueno, te acabas acostumbrando, ¿no? Pero la verdad que de aquí a un ratito cuando nos lo quitemos disfrutaremos del día. Bueno, en estos momentos realizando la prueba de autoridades, ya hemos pasado por dos cuadrillas, por tres cuadrillas ya. ¿Qué tal va yendo? Bueno, hay que intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Porque es verdad que a la gente le gusta que estemos en la cuadrilla un ratito, ¿no? Pero ten en cuenta que en la que damos en último lugar la blanca o incluso las peñas que están después, la espera se les hace muy larga, ¿no? Así que vamos a intentar agilizarlo al máximo y que luego la gente pueda pasear la cuadrilla y disfrutarlas también en el patio grunda del ayuntamiento, ¿no? Y ya en cuanto a las calderas, como siempre, mucho esmero, mucho trabajo y algunas con sorpresa. Mucho curro, ¿no? Y mucha flor. Yo creo que cada vez, ¿no? Es más el trabajo que le ponen y cada vez es, bueno, más original, ¿no? Todo lo que se hace con la caldera, ¿no? Manteniéndolo tradicional, el pollo gallina, ¿no? Pero la verdad que tiene mucho curro y mucho amor detrás, que es lo importante, ¿no? Alcalde, muchas gracias y le dejamos también continuar con la prueba de autoridades. Bueno, seguid vosotros también que lleváis lo vuestro. Ven a conocer la colección Primavera-Verano en Casual Home. Colchas y butis. Sábanas. Toallas. Artículos para cuna. Regalos para bebé. Casual Home. Calidad al mejor precio. En calle Sagunto 4, detrás de Correos. Y en Vicente Tutor, número 5. Peluquería Hair Evolution. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Hair Evolution. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Hair Evolution. Especialistas en ti. Ya está aquí la nueva temporada Primavera-Verano en Galerías Guisán. Los colores más alegres, las últimas tendencias de moda, bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Galerías Guisán. Como siempre, marcando tendencia. Acércate a la pradera de Granja del Boyal. Ven a merendar. Disfruta de un ambiente relajado en plena naturaleza. Prueba nuestras crepes, cofres y batidos. Disfruta de un ambiente diferente rodeado de animales. En nuestra tienda podrás elegir entre una amplia gama de productos elaborados de forma artesanal. Haz de tu noche de verano un plan diferente. Te gustan nuestras tablas de embutidos, pizzas y sándwiches. Este verano no te lo pienses y viene al majano a conocernos. Granja del Boyal. Un entorno único en la provincia. Manuel López Represa, el delegado territorial de la Junta aquí en Soria. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Llegando ya casi al fin de las fiestas en un día muy bonito como es el Domingo de Calderas. Creo que con calorcito, que viene bien para algunas cosas, para las autoridades. Hoy lo pasamos un poquito peor, pero bueno, muy bien. La verdad es que buenas fiestas y hoy yo creo que es un gran día para los sorianos. Dice el alcalde que tal y como va, no está pasando calor, que es bastante isotérmico. Pues oye, cuando lo he visto con la capa he pensado que estaría pasando mucho calor, pero igual muchas veces pasa eso, que llevando muchas prendas pasa menos calor. Ya ves que otras culturas, otras culturas lo hacen con mucho más calor que aquí. Él sabrá. Yo desde luego pasaría, o creo que pasaría mucho calor. Manuel, ya llevamos unas pantas padrillas haciendo la prueba de autoridad. ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo creo que todas bien, que todas se esmeran en este día y que intentan hacerlo mejor. Y yo creo que muy bien. Lo que pasa es que son muchas, se pasan muy rápido, tampoco te da tiempo, desde luego, a lo que les ha costado preparar sus calderas. Y de las calderas, ¿se ha quedado el delegado con alguna? ¿La ha echado el ojo alguna? ¿Tiene alguna preferida? Pues todavía me queda alguna que ver, pero vamos, yo creo que todas están. Todas son originales, por las que he visto por ahora. Ya os contaré después, al final. Vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.